Música Parecía tu escucha Y tu cara, y tu cara La cajilla como el mármol Me asesino Me asesino Tu sombra que me ha contado Para buscar la claridad En verdad eres fuerte Pero el daño ya está hecho Y ahora, y ahora, y ahora Que ya hay nada mal Ya hay nada mal Más Música El tiempo le voy a perder Borrarás mi imagen No es tu sombra que me mata Siempre me puedes retirar No te vas a matar, no te vas a matar Tengas un momento más Es inútil Inútil No te vas a matar, no te vas a matar El frío duro me volverá No te vas a matar, no te vas a matar Te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar Gracias.